Sombreros del Putas que realicé en el municipio de Aguadas en la época de inicios de la pandemia cuando las artesanas no tenían la capacidad o tenían la capacidad de producción pero no tenían a quien venderle entonces esos sombreros acumulados empezamos a mostrarlos por redes sociales y la gente se fue solidarizando y realizando la compra ya un día acá con Don Diego me senté y creé el emprendimiento Sombreros del Putas inmediatamente me registré en Cámara de Comercio el 20 de junio del 2020 y aquí vamos ya Qué historia maravillosa un emprendimiento que va creciendo que se va fortaleciendo y que además hizo una función muy importante apoyar a esa comunidad que es tan importante para el municipio de Aguadas porque hace parte de su identidad Francisco, ¿has tenido la oportunidad de hacer alguno de los entrenamientos de la Cámara de Comercio? Sí, claro que sí tuve los entrenamientos en lo que fue temas de manejo de redes sociales lo que fue también de temas de contabilidad es decir, todo lo básico que requiere pues como un emprendimiento un negocio recibí todo el apoyo por parte de Cámara además he tenido la oportunidad de estar en Colombia Moda gracias también a Cámara y en dos ruedas de negocio Qué bueno escuchar esto porque nosotros queremos todo el tiempo trabajar con nuestros empresarios como decimos siempre que nos den el sí y poderles ayudarles a fortalecerlos y crecer Francisco, cuéntanos ¿dónde podemos conseguir esta maravilla de sombreros? Bueno, en nuestras redes sociales en Sombreros del Putas en nuestras páginas de Instagram y Facebook y también nos pueden encontrar en YouTube Bueno, yo no puedo terminar esta conversación sin que nos cuentes por qué Sombreros del Putas Sombreros del Putas pues es como la historia o la identidad de Aguadas Aguadas lo reconocen porque es de gente pujante y pues eso representan también nuestras artesanas y artesanos de Aguadas la pujanza de su gente su berraquera, su tenacidad y pues en este caso la resiliencia porque mire que después de la pandemia seguimos sin parar Qué bien Me alegra mucho saber todo eso que sigamos sin parar que sigamos hacia adelante y bueno, apoyen esta empresa maravillosa del Norte Caldense